Mundo de Puchico Cargando mis sentires No puedo olvidarlo pues Mi mente se resiste Arco de ignorancias Arco de justicias Arco de ideales Que te tendrán transmitir Sigo firme al piso Sigo mi camino Vivo como siempre Sin sentarse mi destino Mente peligrosa Cruzo por la calle Pero ya no importa No podrán entrar En mi mente En mi alma En mi vida No podrán entrar En mi mente En mi alma En mi vida No podrán entrar Arco de mentiras Arco por la vida Y todo es por culpa De la masa oscura antiga Arco de ignorancias Arco de injusticias Arco de ideales Que te tendrán transmitir En mi mente En mi alma En mi vida No podrán entrar En mi mente En mi alma En mi vida No podrán entrar Te ha tornado la furia Te ha tornado el desastre Te ha tornado la amargura Arrancando raíces Arrancando sus vientos Arrasando todo a su paso Tornado al oeste Tornado al oeste Tornado al oeste De soledor De maldito al más pobre De concreto al tendrado De labrario urbano De terminal al ganado De maldito al oeste De maldito al oeste De maldito al oeste Tantas nubes negras Que bajan del cielo Y se entreveran a la tierra Turbonadas de vientos Y de arbudos Que azotan a dolores Capital negrano Semillero nacional Desconsuelo con gopa Daño, pena y tormento Lamentos fundidos en el atardecer Hay niños heridos y muertos también No mucho entendieron qué fue que pasó La tolerante rabia de clima se desató D puede que sea Hacienda y tormento La intercambia de clima se desató Hacienda y tormenta De maldito al oeste Tornado al oeste De maldito al oeste De maldito al oeste De maldito al oeste Vidal Cali Cali Y cuando llegó la calma, se aprovecharon los gritos, arrebatando y rojando, entre los escombros caídos, siempre el humano tendiendo, llevar el agua al polino, y la vergüenza es la pena, el pata ellos no los condenan. Tornado al Oeste Tornado al Oeste Tornado al Oeste Tornado al Oeste y lo aviso Dedicado a todos aquellos que perdieron todo Inclusive sus propias vidas El corazón abierto se la pasó en vida Se pasó su vida ofreciendo Sacrificio eterno El corazón abierto la pasó en vida Se pasó su vida ofreciendo A los más sonidos Los que destilaban pobreza Llevo silenciados Por los gobiernos de todo No importo nada El lluvio silencio y bendito Por los ranchos más pobres Se la vio luchando Y apretando el hambre de ayer Y un buen día para con Dios En Mar y ánimo Hogar de niños Por lo que dar Por lo que dar Por lo dejar Por lo que dar 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 Al sol naciente Parió la madre A un niño fuerte Corazón grande, con nueve años, hervió la sangre, fue inconsciente, fue honorable Allá en el campo, en tierra adentro, allá en el campo, dejó la vida Allá en el campo, un muri bravo, allá en el campo, tu apuñalado Por nueve años, calma a su hermana, salvó una vida y cambió su suerte Al sol naciente, sus sombraderas, con niña en brazos, llegó al poblado Allá en el campo, en tierra adentro, allá en el campo, se vio la sangre Arida abierta, marchó al arroyo, y sin saberlo, rumbo a tu muerte Allá en el campo, en tierra adentro, allá en el campo, dejó la vida Allá en el campo, un muri bravo, allá en el campo, tu apuñalado Allá en el campo, un muri bravo, allá en el campo, tu apuñalado Marida abierta, marchó hacia el arroyo de lono, y sin saberlo, rumbo a su muerte Cargó a su hermana, salvó una vida y cambió su suerte Allá en el campo Llegando la noche, recuesto mi alma pasada Por grandes malarias, arrastro del destino, intento cambiarlo Pero eso no está en mis manos Ya tan perdidas en mi cercanía, me pone a pensar en la vida Diolencia a los niños, atracos y muertes, creciendo al final diariamente Ya verás la humana transpulsión, no tendrás humana salvación Hacia el horizonte, mirando muy lejos, mi alma distrae como el texto Quiero estar llegando, pero más me alejo, no puedo avanzar desde el infierno Ya estará la humana transpulsión, no tendrás humana salvación Y cuando ya mi cuerpo descanse, por siempre mi alma volará, libre el temor Y cuando ya no daré la mirada masiva, reflejos de la sociedad Y ya encontrarlo para salvación, no tendrás humana transpulsión humana destrucción humana salvación humana destrucción humana salvación humana destrucción 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 Los errores de mi ser, ya no te volvería a fallar. Sosco bien, me colocó hoy, sin pensar lo que diría. Ah, es mi mayor decisión, seguir mi lucha junto a vos. Solo quiero compensar todo el aguante que tú me das. Los errores de mi ser, ya no te volvería a fallar. Oh, no, no, no. Desde la oscuridad. Desde la oscuridad. Entre tanta oscuridad Diste luz a mi azar Solo pienso en nada más En poderte contentar Entre tanta oscuridad Diste luz a mi azar Solo pienso en nada más En poderte compensar Diste luz a mi azar Diste luz a mi azar Como el aguante que tú me das Diste luz a mi azar 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 Siembrando semillas Sembrando hoy Con furgos profundos Y así será Una siembra directa Una siembra directa Sí Sí Tocas tu argumento Y así será Una siembra que no te cabe Diste luz a mi azar Tocas tu argumento Diste luz a mi azar a que te vengan a buscar sigue el camino te dejando arado cualquier que siente el mal no hay frantera no hay alambrado que ayude a separar soy convencido de parar bien no es necesaria la casa del Señor un tuyo pastor barro de amor siembra tu semilla sembrando hoy con surdos profundos y así será una siembra directa una siembra directa una siembra directa y así será y así será y así será si me dan a elegir que sea uno pero y tu amo de mi patria en mi hotel un instructor un instructor salta viva de los aires Y hasta el mismo viento me envena En el sendor de sus alas Maldiendo la culpa de cumplir Danilo, danilo Te conozco al mano Y ansias de tatador Tanto, tanto silencio Evito sus estadas Perrumpar su nido Macho y hembra unido Hasta el mismo Teotitas, no se dudan A matar sin razón Pero muchos grandes Encierran a espaldas También el nascido para volar Es un alma libre de los aires Y hasta el mismo viento me envena En el sendor de sus alas Siento la culpa de cumplir Danilo, danilo Su mando brinda libertad En su esencia es como el pueblo Dicho cuajo de mi patria Ejemplo del amor Alta misma de los aires Y hasta el mismo viento me envena Y hasta el mismo viento me envena Siento la culpa de cumplir Danilo Siento la culpa de cumplir Danilo Danilo Siento la culpa de cumplir Tiempo atrás han aterrado, purgando tal insensión Tiempo atrás han atacado, al paciente luchador Matan sin consentimientos, eligen quien vive y quien no Aprovechando al internado, la moría y su adicción No logro entender cómo puede ser tanta maldad, tanta crueldad Y no olvidaré y así afirmaré, aunque ya no me hable de su realidad Destructor de la esperanza, devastador de la ilusión Destructor de los desnudentes, bajando el corazón Ellos juegan a ser dioses, ocultándose en verdad Aterraron y acustiaron a quien buscaban ganar Con el arma bien confiable, es la teringa del mal De la nueva medicina, enfermeros de los días ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Una vez más, se hizo fuerte la muerte por algún barrio de la ciudad. Una mujer desangrada en la noche y un hijo llorando a sus pies. El diablo existe en ventarlo en un ser querido y la violencia desencadenó. Cuando la mente en tu alma está, no hay remedio ni vuelta atrás. Si él se hace cargo del dolor, si él se hace cargo de la felicidad. Yo le tanto a tus alegorias. Niño, hermano, triste niño. Cuando la soledad abunda y esos recuerdos de mi padre, hay una canción oriental. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hay una canción oriental! ¡Suscríbete al canal!